Esta sin duda es la noticia del día. La inflación aquí en Estados Unidos continúa a la baja en medio de la leve caída en el precio del combustible. Orián Brito tiene un informe y nos explica lo que esto representa para nuestra economía y nuestros bolsillos. Orián, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por sexto mes consecutivo, la inflación cae en Estados Unidos para llegar al 6.5%. También se registra un descenso en los precios de los alimentos y la energía. ¿Qué está incidiendo? Salimos a la calle para preguntarle a expertos y también a los consumidores en el sur de la Florida. Ya esto no hay quien lo aguante. Los consumidores en el sur de la Florida aún sienten el peso de la inflación en su día a día. Por ello, no reaccionan con mucho optimismo al anuncio de la Oficina de Estadísticas Laborales que ubicó la inflación en el mes de diciembre en 6.5%, siete décimas menos que en noviembre cuando alcanzó el 7.1%. Los precios de la gasolina influyeron en este descenso. Rubros como los alimentos pasaron del 6% en noviembre al 5.7% en diciembre. Sin embargo, en un año, el aumento en los precios de la comida es del 11.8%. Para mí están igual o peor porque el dinero no rinde. Y si el dinero no rinde, quiere decir que lo que yo estoy recibiendo es menor que lo que me están dando. Porque si ahora yo gasto 4.000, 5.000 dólares más en comida, quiere decir que yo estoy recibiendo menos dinero. Las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal han enfriado un poco la demanda y a eso se ha unido el descenso de los precios del petróleo en los mercados internacionales. La Reserva aspira a llevar la inflación al 2% entrando el 2024. Pero para el economista Rafael Marrero, la subida en las tasas de interés es solo un aspecto. Pero hay otros factores que inciden negativamente en la recuperación económica como lo es la construcción. Y es una dolorosa realidad para millones de familias estadounidenses que todavía lo sienten en el bolsillo. Lo sienten en todos los rubros. Y ojo, de acuerdo a un reciente reporte del Dodge Construction Report, que son analistas serios de la industria de construcción, cosa que yo sigo muy de cerca porque se trata de infraestructura crítica, el sector de la construcción se la está sintiendo y verá una significante reducción de actividad en el 2023. Para muchos consumidores estas cifras no son el reflejo de su realidad. Todo sigue igual. Subió un 100% todas las cosas. ¿Dónde siente que se gasta más? ¿En comida, en renta, en gasolina? Bueno, nosotros por lo mismo tenemos la casa propia, pero la renta está carísima. Carísima. Estas cifras de la inflación son celebradas por la Casa Blanca. Vamos a tener sus reacciones en nuestra emisión de las 7 de la noche, así como recomendaciones que siguen haciendo los expertos para que los consumidores les hagan frente a esta inflación que continúa siendo para muchos muy alta y se sigue sintiendo en sus bolsillos. Esto y más en nuestra emisión de las 7. Para América Noticias, les informó Orián Brito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!